En estado precario se encuentran las calles del sector La Javiela, aquí en San Francisco de Macorís, por los que sus residentes exigen la intervención del ayuntamiento. Las condiciones están muy mal, tú la estás viendo cómo está la situación de por aquí. El aycaño no ha hecho nada por este pedazo aquí siempre. ¿Qué tiempo tiene eso? Uy, eso tiene más de seis meses. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Palanco.